Hola, soy Alonso Barraza, chef de cocina, y quiero invitarlos a ver las siguientes técnicas. Fileteado de un pescado plano, reineta. Se realiza una incisión debajo de la aleta, de manera oblicua, a unos 45 grados más o menos, en dirección a la cabeza, por ambos lados a fin de separar. Ahora, haremos una incisión a la altura donde comienza la cola. Generaremos un corte a la mitad del pescado, desde el extremo que está cerca de la cabeza, hasta donde termina, llegando a la cola. Con el cuchillo, se va cortando y siguiendo el esqueleto del pescado, evitando la perforación de la carne. Se realiza el mismo procedimiento por el otro lado. Finalmente, se obtienen 4 filetes, a los que se les debe eliminar la piel. Puede aprovechar, además, de eliminar los restos de aleta que van pegados con la piel. Suelto y separo la piel de la carne y la cola. Lo que se hace, es mover el cuchillo hacia adelante y atrás, y tiro la piel. Solamente muevo el cuchillo, y con la fuerza que tiro la piel, se corta. Así, no le quedará nada de carne en la piel. Bueno, espero les haya gustado, y no olviden visitar www.litoralpatagonia.cl